Justo en este momento tenemos a los títulos de Siemens Gamesa atacando la importante resistencia que presenta en los máximos de 2018, los 14,50 euros. La superación de esta activaría otra clara señal de fortaleza, antes a la de un movimiento que le dirija hacia la parte superior del canal nazista por el que se viene desplazando el precio desde los mínimos de octubre, ahora los aproximadamente 15,60 euros. Y correcciones puntuales aparte o fases de reacción, dejando la puerta abierta incluso a la posibilidad de que el título trate de rellenar, al menos de forma parcial, el imponente hueco bajista que dejó en su día el precio el 27 de julio de 2017 en el rango de los 17,17,50 euros. Por definición, fortísima resistencia.